Una vaguada estará incidiendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana, tanto esta tarde como durante el fin de semana, aportando algunas precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Aunque serán sólo precipitaciones moderadas hacia el sur, sureste, hacia el noreste, parte de la cordillera central, zona fronteriza y algunas localidades del norte del país. Serán ampliamente dispersas estas lluvias, tanto sábado como domingo y el lunes empezarán a debilitarse. Mientras tanto, estamos dando seguimiento a este disturbio atmosférico localizado a cientos de kilómetros de las Antillas Menores en el Atlántico Central. Muy probablemente ya esta tarde o en la noche pueda ser catalogado como depresión tropical o en el caso de que alcance la intensidad de tormenta como la tormenta Oscar. Mientras tanto, sigue desplazándose hacia el norte para llevar una trayectoria posteriormente hacia el oeste. No sería amenaza para República Dominicana porque estaría muy distante de nuestra zona de pronóstico en el Océano Atlántico y posteriormente estaría dirigiéndose hacia el norte en el mismo Océano Atlántico. Y aquí tenemos el frente frío ubicado justo al noreste de la región del Caribe en estado de disipación y la parte más fuerte estaría encontrándose con este sistema atmosférico en el Océano Atlántico. No obstante, estaremos recibiendo más aire fresco desde el Atlántico al norte de la región del Caribe durante los próximos días porque seguirá un patrón de tiempo y los vientos llegando desde el este noreste, trayéndonos toda esa masa de aire fresca localizada al norte de la región del Caribe. Otros frentes fríos estarían saliendo de Estados Unidos durante los próximos días. Y recordemos que ya la próxima semana estará iniciando la temporada frontal en República Dominicana que se extiende desde la primera semana de noviembre hasta la última semana de marzo. Durante todos estos meses estaremos viendo el descenso de las temperaturas en casi todo el territorio nacional, pero sobre todo hacia los sistemas montañosos y también hacia la zona norte del país y hacia la zona fronteriza. Así que vamos a ver algunas precipitaciones durante las próximas horas y también durante los próximos días. Y al este de las Antillas Menores está avanzando la onda tropical número 60, la cual estaría llegando al sur del territorio dominicano el próximo lunes o martes con algunas precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas.